Ya va a ir 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 ¿Cuántas veces yo te amé? ¿Cuántas veces yo te adoré? No juegues conmigo pues yo te amo Sé que soy feo para ti, pero puedo hacerte muy feliz Esto de ser solo amigos me está matando No creo que un día me digas que tú me amas Y si vieras como yo tiemblo cuando tú me hablas No creo poder tenerte, eso es solo un sueño Dame una oportunidad para ser tu dueño Si yo soy feo pero te amo Soy feo pero te amo Soy feo pero te amo, mi amor Si yo soy feo pero te amo, soy feo pero te amo Soy feo pero te amo, mi amor Y esta es la Gonza Ferrer, multiorquesta Música Cuantas veces yo te amé, cuantas veces yo te adoré No juegues conmigo pues yo te amo Se que soy feo para ti, pero puedo hacerte muy feliz Esto de ser solo amigos me esta matando No creo que un día me digas que tu me amas Y si vieras como yo tiemblo cuando tu me hablas No creo poder tenerte que soy solo un sueño Dame una oportunidad para ser tu dueño Si yo soy feo pero te amo Soy feo pero te amo Soy feo pero te amo, mi amor Música Música ¡Gracias!